Bueno, vamos a iniciar el análisis de una película que se titula El perfume y bueno, el contexto histórico de esta película es en Francia, por ahí del siglo XVIII y bueno, la idea del análisis que vamos a realizar es hacerlo desde el punto de vista del psicoanálisis y bueno, para, digamos, indagar diferentes situaciones que se presentan durante el desarrollo de la historia, ¿no? Y bueno, pues así es el título, El perfume, Historia de un asesino, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar la proyección, fíjense. Les decía que el contexto es en Francia, a mediados del siglo XVIII, en los suburbios de Francia. En esta imagen que les presento, es una imagen, digamos, en donde van a ser nuestro protagonista, este Jean-Baptiste Grenouille. Es un ambiente, como podemos ver, caótico, un ambiente donde hay mucho bullicio, donde hay mucha, digamos, este, pues suciedad. Y bueno, en ese ambiente es que nuestro protagonista va a dar, este, va a ver la luz del día, ¿no? En esta imagen se les presenta la foto de su madre. Podemos analizar ya desde aquí algunas características de la persona, este, en cuanto a su test, en cuanto a su contextura física. Y podemos también observar cómo viste, pues básicamente, con harapos, estando sucia. Y en ese contexto, esta mujer da luz a un bebé. Entonces, aquí en esta imagen se puede observar la suciedad, ¿verdad?, de su vestimenta. Se puede ver que la persona está embarazada. Y bueno, pues, según la historia, antes de este embarazo o de este alumbramiento, ya había tenido, este, digamos, otros alumbramientos. Y esos, este, bebés, pues habían sido básicamente asesinados, ¿no? Y en este caso, por ella misma. Entonces, da luz a este, a este ser, a este niño, en ese ambiente hostil, este, digamos, ahí debajo de un lugar donde ella atiende, este, como vendedora de pescado. Y en medio de ese ambiente sucio, en medio de ese ambiente hostil, este, maloliente, pestilente, nace nuestro protagonista, ¿no? Este, Jean-Baptiste Grenouille, en esta época de la etapa francesa, ¿no? Aquí se ve una imagen en el momento que su mamá lo arroja ahí a la suciedad, ¿no? Llega al mundo y llega en unas condiciones, pues ya bastante, digamos, adversas, ¿no? Se ve inmediatamente que no hay ese, digamos, contacto con la madre, no hay ese, digamos, apego o ese amor o ese objeto, ¿verdad? Que todos tenemos al nacer con nuestra mamá. Y bueno, pues en este contexto, les decía, lleno de suciedad, lleno de pauna nociva, lleno de ratas. Es ahí donde nace nuestro protagonista, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar este contexto? Porque, bueno, evidentemente, él, en ese, digamos, llanto desesperado, quizá ya está percibiendo que es posible que esté solo, ¿no? Que haya perdido algo o que no tiene algo. Y eso que no tiene, evidentemente, pues es el amor de mamá, ¿no? Este, estamos hablando de la primera etapa de la vida, del nacimiento. Y recordemos que desde el punto de vista del psicoanálisis, cuando no hay ese contacto con ese ser amado al nacer, el niño, lo vamos a ver más adelante, pues ya desarrolla una estructura que puede ser, digamos, de tipo autista, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con este avance, este niño, efectivamente, después se comenta en la misma historia, que no habla, o sea, le cuesta trabajo comunicarse, le cuesta trabajo expresarse. Entonces, aquí se presenta el autor ya a los cinco años, este, evidentemente, él creció en un orfanato donde fue maltratado, nunca tuvo ese amor, nunca tuvo ese amor de madre, este, y, pues, a los cinco años apenas pronuncia algunas palabras. Sin embargo, él desarrolla ese sentido del olfato, ¿no? Empieza a tener ese sentido del olfato, con su ambiente, este, reconoce todo, reconoce el aire, los aromas, los árboles, a qué huelen los animales, etcétera. Entonces, digamos que esa es la forma en que él se empieza a contactar o a relacionar con el mundo, a través de lo que huele, con ese olfato que lo tiene muy desarrollado, ¿no? Él sigue creciendo, se vuelve adulto, y ahí en la historia, él, digamos, este, él siendo esclavo, es llevado a París. Y en París, este, en esas, este, digamos, andando por las calles de París, se encuentra con una mujer, ¿no? La ve a la distancia, esa mujer le llama la atención, le llama la atención su olor, le llama la atención su forma. Y ahí, desde ese momento, uno puede ya empezar a intuir, digamos, desde el punto de vista psicoanalítico, esa mujer, para él representa como si fuera ese objeto A, ese objeto amado, ese objeto anhelado, ese objeto, digamos, ausente, ¿no? Ese objeto que nunca tuvo, porque recordemos que al nacer, él fue arrojado, ¿verdad? A los desperdicios. No tuvo ese amor de madre, no tuvo esa mirada de la madre, ¿no? Este, esa persona, desde que él nace, pues ha vivido en esa falta, ¿no? En esa falta de ese objeto A. Entonces, en París, él ve a la distancia a esta mujer hermosa, este, le llama la atención su olor, se le acerca, no le dice palabra alguna, solamente es como, este, le nace como un deseo, ¿no? Bueno, recordemos que desde el psicoanálisis, este, se dice que en la mirada está el deseo, ¿no? Entonces, él empieza a obsesionarse con esta persona, este, se le acerca, su olor, este, digamos, lo excita, su olor lo regocija, y, bueno, de tal manera que él, sin ser una persona que entabla comunicación, entabla ese contacto, digamos, este, verbal, solo se le acerca, la huele, ¿no? Pero, obviamente, en ese acercamiento, este, es descubierto, y él, con tal de que no lo descubran otras personas, este, pues, somete a ese objeto de amor, a ese objeto, digamos, que en ese momento es el objeto de deseo, ¿no? Pero es tanta, digamos, este, la fuerza con la cual somete a esa mujer, que, pues, termina con su vida, ¿no? Termina con ese objeto que en ese momento para él le había causado esa atracción, ese objeto A, este, que no tenía, digamos, este, durante su desarrollo de niño o de adolescente, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ese objeto ya no está, este, lo sigue admirando, lo sigue, digamos, este, se deleita con sus olores, la huele, se quiere empapar de ese objeto A lo más que él pueda, ¿no? Ya aquí estamos hablando de esa gran falta que tenía Grenouille, este, en este objeto de amor, en ese objeto de deseo, ¿no? Y él, tiempo después, en el desarrollo de la historia, empieza a tratar de recuperar, pues, esa fragancia del objeto que ya no está, del objeto que ya se había ido, y al intentar hacer eso, de recuperar esa fragancia, ese perfume, este, digamos, este, que sea la mejor fragancia del mundo, él empieza a quitarle la vida a mujeres, ¿no? No importa, este, el número de mujeres a las que él tenga que quitarle la vida, con tal de que, con esas esencias que ellas desprendan, él pueda recuperar esa fragancia, ¿no? Esa fragancia que lo lleve a él, por ejemplo, a dominar incluso al mundo, ¿no? Y en ese caso podemos apreciar que ya no reconoce límites, ¿no? Ya no hay esa castración, ya no hay, este, digamos, esa ley. De hecho, él, recordemos que no tuvo ese proceso de castración, dado que fue arrojado al mundo, ¿no? No tuvo ese, digamos, eripo con la madre, este, no hubo un padre, entonces él no tiene límites. Entonces, ya desde los primeros, este, años de vida, se ve que Grenoble no reconoce límites, ¿no? Y aquí, entonces, cuando él empieza a asesinar mujeres para conseguir ese perfume, este, se ve inmediatamente que no reconoce límites, ¿no? Y lo que él persigue en estas muertes, no importa las muertes que él, digamos, haga, es esa fragancia, ese olor, ese objeto A, eso que nunca tuve, esa falta. Por eso, cuando él es, este, digamos, descubierto de que él ha sido el causante de las muertes y le preguntan por qué lo hiciste, qué te motivó a hacer eso, solo responde, yo las necesitaba, ¿sí? No es tanto que él, este, quisiera planear el asesinato, sino que él las necesitaba, ¿no? Para él representaban solo objetos que lo iban a llevar a él a complacer su deseo, ¿no? Por conseguir esa, esa fragancia que, este, pudo oler en aquella mujer, que en principio había muerto, ¿no? Y que esa mujer, quizá, a la que mató al principio, la había identificado como su objeto A, su objeto de amor que nunca había tenido, ¿no? Entonces, cuando es descubierto, solo dice, las necesitaba. Este, no da más explicaciones que esa, ¿no? Entonces, cuando él es sentenciado para ser castigado, este, por esas, esos crímenes, este, con esa fragancia que él había conseguido, ¿no? Este, digamos que hipnotiza a sus captores, de tal forma que llega, digamos, a, este, el sitio de la muerte en un carruaje y vestido como si fuera un príncipe, ¿no? Este, digamos, él había logrado, vamos a suponerlo así, ese, ese goce, ese placer máximo al conseguir esa fragancia con la cual él podía dominar al mundo. Y como aquí se ve en la imagen, ¿no? Este, cuando ya están, este, suelta él esa fragancia, a los que iban a ver su ejecución, pues la gente queda embelecida, ¿no? Llegó al goce, llegó al placer máximo, pero de un punto, desde el punto de vista del psicoanálisis, este, sin reconocer límites, ¿no? Acabando con la vida de las personas. Y bueno, esta, esta situación que él consigue, hace que aquellos que antes lo señalaban, entran en ese éxtasis de deseo, en ese éxtasis de placer, y es la forma en que él domina al mundo, ¿no? Es la forma en que él, es como si se sintiera dueño del mundo, por haber conseguido esa fragancia. Y él, en ese momento, también empieza a tener alucinaciones, ¿no? Ve que los otros, este, empiezan a tener sexo, a tener ese deseo, y la alucina con esa mujer muerta. Con ese objeto de deseo, que él había quizá matado sin intención. Y sueña que se aman, sueña que la besa. Entonces viene la alucinación en este momento de éxtasis, en este momento de euforia. Ella ya no está, ya está muerta, sin embargo, él alucina que está con ella, ¿no? Sigue pensando en ese objeto de amor, en ese objeto que le hace falta, ¿no? Y bueno, llega un momento en que él se retira, se retira hacia ese lugar donde él nace, hacia ese lugar lleno de basura, lleno de animales, lleno de pestilencia, y con un poco de la fragancia que a él le queda, digamos, se la vacía, se la rocía en su cuerpo. Y es interesante cómo es que esa fragancia despierta en aquellos andrajosos que lo ven, despierta ese deseo por tenerlo ahora él. Este, ahora él representa para ellos ese objeto de amor, ¿no? Ese objeto que les hace falta, y lo miran con esa amidez, con ese, ese es mi objeto de deseo, ¿no? Y le dicen, eres un ángel, te amo, ¿no? Por esa fragancia que despierta ese deseo incontrolable. Y se acercan a él, y básicamente lo devoran, ¿no? Ahí se ve que esas personas tampoco reconocen ese límite, ¿no? Ese, ese perfume, esa fragancia, les ha roto esos límites de la cordura, y, y terminan con su vida, se lo comen, básicamente lo devoran. Y bueno, cuando pasa eso, eh, esas personas se retiran. Ya lograron su cometido, ya, este, engulleron a ese objeto de amor. Sin embargo, al retirarnos, ahí podemos analizar que, pues, sigues en falta. No, eh, digamos, solamente hubo un goce, este, esporádico. Un placer máximo, este, por un instante, ¿no? Entonces, las personas al retirarse, nos dan esa impresión de que nosotros siempre seguiremos en falta. Tendremos un goce, un placer máximo, por un instante. Pero la falta, sí. Y bueno, después de, al otro día, que en esa zona aparecen las personas, los niños, empiezan a llevarse sus pertenencias, este, pues, básicamente es como si este personaje desapareciera de nuestras mentes, desapareciera de nuestra historia, ¿no? Como alguna vez nosotros mismos vamos a hacerlo. Entonces, aquí la historia del perfume, eh, nos cuenta o nos relata este, este personaje que nace en un ambiente hostil, eh, no hay esa figura materna, no hay esa madre suficientemente buena, que menciona Winnicott, este, presenta ese, digamos, este, estructura autista, por no tener esa mirada de la madre. Y bueno, eh, al final, cuando él, en ese encuentro, con ese objeto de amor, este, por fin descubre aquello que le hacía falta, este, no tiene límites, ¿no? Desborda el querer tenerlo, el querer poseerlo. Y con todo esto que hemos comentado, eh, vemos, por ejemplo, el autismo, vemos el objeto A, vemos, este, incluso, el no tener límites, el narcisismo, al querer controlar, este, yo soy lo más importante, las personas estas para mí solo son objetos y las utilizo para mis fines, este, vemos el placer, el goce máximo, pero que es instantáneo, ¿no? Entonces, en esta película, eh, digamos, la reflexión es hacia, digamos, esa estructura que uno desarrolla desde el nacimiento, ¿no? Y cuando uno va pasando eventos difíciles o se encuentra con esos objetos que nos hacían falta, nace ese deseo, ¿no? Hay esa regresión a esa etapa infantil, ¿no? Este, a esa estructura que ya habíamos desarrollado por los eventos que habíamos, este, digamos, vivido en la infancia, ¿no? Entonces, estos conceptos, este, el narcisismo, este, el no tener ley, esa regresión, este, esa pulsión, este, no puedo dejar de matar hasta que consiga yo lo que quiero, son conceptos interesantes que nos dejan esa reflexión de que en la sociedad busca siempre la gente ese goce máximo, ¿no? Todavía no alcanzamos a entender que ese placer, pues, solamente esa felicidad puede ser por un instante, ¿no? Entonces, nos invita a reconocer que hay límites, este, pero también que después de un tiempo, pues, la vida sigue, ¿no? Como ha pasado con tantos otros asesinos de la historia, este, historias de maltrato, historias de, digamos, malos tratos con la madre, con mi padre, que han hecho que estas personas desarrollen una estructura, este, que después con el tiempo, este, van a, digamos, darla a conocer con sus actos, pues, en este caso, malos para la sociedad, ¿no? Entonces, la película termina con una imagen parecida a esta, este, si logra él ese, digamos, este, ese goce, ese, ese placer máximo al conseguir esa fragancia que le recuerda a ese objeto amado, ¿no? Y al final que lo logra, es interesante cuando él ya vuelve a su pueblo, es decir, ya logré lo que yo quería, ya no hay más pulsión de vida, ahora viene la pulsión de muerte, ¿no? Ya no hay más deseo, ya no hay más, este, que desear, ya había conseguido el placer máximo y es por eso que se rocía con su perfume y porque ya no hay deseo por vivir, este, se muere esa pulsión de vida y aparece la pulsión de muerte. Y recordemos que en el psicoanálisis siempre la idea es, este, fomentar ese deseo, que el paciente siga deseando, que, que siga deseando para llevar su vida, ¿no? Pero siempre recordándole que, este, no hay, no se puede llegar al goce, ¿no? Llegar al goce es llegar a la muerte, como aquí nuestro protagonista. Y bueno, ese sería el análisis de esta película El Perfume, muy interesante. Hay muchas otras cuestiones que se pueden discutir, que se pueden observar. Este, pero bueno, para no agarrar mucho la presentación, concluimos dejando esta, esta reflexión de que todo eso que hayamos vivido en nuestra infancia, al final modifica nuestras acciones, modifica la conducta. Por eso, en el psicoanálisis se nos dice, es muy importante que conozcamos, este, la historia, la historia del paciente. Si sabemos la historia, podemos determinar, digamos, este, por qué la conducta actual. Y entonces podemos resignificar aquello que él ha vivido, para que tenga ahora una vida, digamos, acorde a las normas sociales, ¿no? Entonces, me despido, gracias por haber escuchado, y nos vemos en la siguiente. Y por hoy, cancelamos o terminamos la presentación, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.